¡Eh! Ella le gusta la gasolina, dame más gasolina, ella le encanta la gasolina, dame más gasolina. Ella prende la turquina, no discrimina, no se pierde en un paris de marquesina, se acicla la tapa de esquina, luce también que hasta la sombra le combina. Asesina, me domina, aquel carro con toda limosina, llena su tanque de adrenalina, cuando el sugerente que ponga la cocina, ella le gusta la gasolina, dame más gasolina, me encanta la gasolina, dame más gasolina. Ella le gusta la gasolina, dame más gasolina, dame más gasolina, dame más gasolina. Three out of five, where is everyone hiding? ¡Suscríbete!